Mucha expectativa, los chicos le han puesto muchas ganas el día de hoy Hemos conversado en la tarde, van a dar lo mejor de sí Tenemos un jurado que va a evaluar y va a dar su puntuación ¡Mr. G! ¡Presentamos nuestra nueva secuencia! ¡Hoy soy! ¡Pero antes! ¡Vamos! ¡Venga por acá! ¡Venga por acá! ¡Los engreídos! ¡Ya está con nosotros! ¡Cristian Rivero! ¡Muy bien! Muchísimas gracias para mi comodidad ¡Para mi comodidad! ¡Tenemos nueva secuencia! ¡Hoy soy! Gracias por hacerme caso, gracias por permitirme volver al traje Volver al traje y estar en cómoda situación como pez en el agua ¡Hoy soy! Diferentes categorías a las cuales nuestros guerreros y combatientes van a tener que ser sometidos Baile, actuación, improvisación y caracterización Han sido seleccionados, han trabajado muy duro a lo largo del día para presentar lo mejor ¡Hoy soy! Una nueva secuencia aquí en Esto es Guerra y tenemos un jurado de lujo Tenemos un jurado de lujo que lo vamos a presentar en breve La primera categoría es Baile Grupal ¿Se preparan los guerreros? ¿Qué nos van a presentar? Vamos a verlo, señor director Hoy soy Fotoluz ¡Muy bien! Hoy hemos conversado en la tarde Para dar lo mejor de sí Tenemos un jurado que va a evaluar y va a dar su puntuación ¡Mr. G! ¿Quiénes son los talentos que ingresan a la categoría Baile Grupal por los guerreros? Le invitamos a Facundo, Piero y Zahid que nos van a bailar ¡Futluz! Ingresa Facundo, Zahid y Piero La primera categoría es Baile Grupal Chicos, por favor, a su posición Piero, cuando me des la orden En Hoy soy Facundo, Zahid y Piero bailan ¡Futluz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espectacular! ¡Guacho, Zahid y Piero! Hoy es, chicos, el jurado experto Vamos a darle la bienvenida y presentamos Renzo Schuller como jurado de Hoy soy Muchas gracias, mi querido Cristian Rivero Hay que recordar una cosa y es que el día de hoy estamos como jurado Y acá no apostamos por... Imparciales, imparciales, su devolución Imparciales, en este caso estamos hablando de una coreografía grupal Siento que empezaron... Descoordinados y poco a poco se fueron afinando A mí no me gustó mucho Parece que acá no estoy de acuerdo contigo Bebita, ¿qué pasa? ¿Qué viste? Gracias, Bebito, es increíble cómo han destruido una gran película Una gran coreografía ¿Han hecho su esfuerzo? En dos minutos de baile Dios mío ¡Desastroso! Fernando Armas, por favor, ponga la tranquilidad acá en la mesa jurado Buenas noches, esto parece un déjà vu para mí, ¿ah? Estoy acá... Ha retrocedido el tiempo Estoy acá para ver a los artistas Y yo veo que lo único que ha sido coordinado son en las casacas Después, este, no he tenido... ¿En serio? Una vez, yo me ha faltado, creo, un poco más de ensayo Gracias, Fernando ¿Chata algo más benevolente para nuestros guerreros? La verdad es que los quiero mucho, chicos, pero ha sido desastroso ¿Qué? ¿En serio? Totalmente desastroso, descoordinado Si bien es cierto, Facundo tenía un poquito más de ganas ahí también Bueno, eso es una coreografía y han estado descoordinados Bueno, es la opinión del jurado, chicos A seguir trabajando, por favor, los invito al gaberino Y es el turno de los combatientes Mr. G, ¿qué nos preparan? Vamos a verlo Hoy soy... ¡Sincesional! ¡Hermoso! ¡Una cosa! Señor del jurado de evolución, rápidamente, Chata, te escucho Por acá, chicos Otra cosa, chicos Si bien es con combatientes, estamos siendo absolutamente imparciales Ya lo sabemos Muy bien coordinado Entraron con ganas Se nota que han disfrutado Y nos han transmitido a nosotros ese disfrute Gracias, Chata Más allá del uniforme, ¿los bien coordinados, Fernando? Los vi muy bien Los primeros tres segundos, muy bien Después los cuatro, cinco y toda la canción El doblaje perfecto, han estado muy bien coordinados Bebina, te vi contenta A mí no me gustó ¿Por qué? ¡A mí me encantó! ¡Esa es otra cosa! Extraordinaria presentación, chicos ¿A ti no? No, a mí no me encantó A mí me fascinó ¡Oh, qué! ¿Para qué? Chicos, por favor, a mi izquierda Invitamos a nuestros guerreros Porque el jurado tendrá que tomar una rápida decisión Que vengan los guerreros Vamos, chicos Vamos a hacerlo con Pizarra rápidamente Fernando, ¿para ti ganan los combatientes o los guerreros? Pizarra, por favor Coloca y coloca el nombre ¿Quién lo tiene? Renzo, ¿para ti quién gana? Los combatientes Ok, Fernando, combatientes Un voto más y eso se decide Katia Combatientes, no hay nada que decir Parece que es unánime Combatientes, felicidades Muy bien, vamos a lanzar el dado Que venga el dado Venga acá Torito Chicos, guerreros hay que seguir trabajando Hay que seguir trabajando Lanzamos ¿Cuánto me da, Mario? 150 puntos Muy bien, chicos Fuera ese lado, por favor Torito se me hizo Que venga el orden ¿Cómo se hace